¿Podría ser un fracaso pasar la Guardia Nacional a la Sedena? El gobierno de la Cuarta Transformación está por cometer una gran atrocidad, que es militarizar la seguridad del país. Pues en lugar de resolver el grave problema de la violencia desde una perspectiva social y ciudadana, entregará a las Fuerzas Armadas esa responsabilidad. La madrugada del sábado fue aprobada en la Cámara de Diputados la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero este es un movimiento muy peligroso. Existen siete razones de ello, las cuales son, darle la Sedena al control de la Guardia Nacional va contra el artículo 21 de la Constitución, en el que se establece que la seguridad pública es de carácter civil. Luego de años en la llamada guerra contra el narco, el presidente hizo campaña por años asegurando que los militares regresarían a sus cuarteles, pero esto fue una promesa no cumplida. Con esta iniciativa, la Sedena será quien capacita a la Guardia Nacional. No obstante, las Fuerzas Armadas están pensadas para eliminar al enemigo y la Guardia Nacional está concebida para proteger a la ciudadanía. Durante años se han acumulado evidencias de que militarizar la seguridad trae graves violaciones a los derechos humanos. También se ha registrado por varios años cómo el Ejército y la Marina se siguen llevando una enorme parte del presupuesto sin que eso cambie el panorama. El tema de recursos es fundamental, no solo por su cantidad, sino por un tema de opacidad. Así que si la Guardia Nacional pasa a manos de la Sedena, la ciudadanía quedará a ciegas. La militarización no traerá paz ni justicia. Estas razones evidencian que el país podría encaminarse hacia el fracaso.